El 9 de octubre Pérez Celedón cumplirá 90 años como cantón y por esa razón desde ya la Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad de Pérez Celedón está organizando una serie de actividades con el fin de involucrar más a la población. A la fecha tienen seis previstas, cuatro de ellas son concursos. Se trata del concurso de poesía denominado Poesía a mi Cantón Pérez Celedón, el cual va dirigido a jóvenes de 14 a 18 años. También hay otro denominado dibujo a mi Cantón Pérez Celedón, en el cual pueden participar personas menores de edad de entre 6 y 11 años. Además está el de vestimenta, tradicional denominado traje alusivo a mi Cantón Pérez Celedón, donde se premiará el diseño y confección. En el caso de composición musical, un canto a mi Cantón Pérez Celedón será el concurso Letra y Música. En esos concursos motivan a la población a que participen y es muy sencillo. Tanto el reglamento como la boleta de inscripción la pueden encontrar en la página en Facebook de la Municipalidad de Pérez Celedón. Asimismo, Gestión Cultural hace un llamado para que faciliten fotografías antiguas del Cantón, con el fin de compartirlas en una exposición temporal colectiva. Igualmente, hacen un llamado para que las personas quienes cumplan 90 años en octubre, para que se comuniquen con ellos con el fin de que sean parte de esa celebración. Si usted desea obtener más información, puede escribirle al correo electrónico gestioncultural arroba mpz.go.cr o comunicarse al número telefónico 22 20 67 52. Debido a la pandemia, no se podrán realizar actividades masivas, por lo que la Municipalidad de este Cantón organizará todo esto para hacer a la población partícipe de la misma. Gracias. 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 Gracias.